Producción es Max Display, salsa nueva que solo posee el consentido de la salsa, salsa 2016, al estilo de Max Display, la merma. Comprendo que en tu vida no trate del todo bien, sé que mis errores no lo pude detener, en nuestra relación fui yo el que fallé, hoy te busco no te encuentro, no he pecado yo lo sé, pero no soy perfecto soy humano entiéndeme, me muestro de rodillas, amor perdóname. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, no sé si era tu amiga, me besó y yo la besé, perdóname. Estas son las consecuencias y penitencia para mí, por haberme burlado tu confianza destruí, ganó la tentación, me arrepiento tanto que, hoy te pido perdón. Me adoraba mujer, hoy sé que era tu amiga, pero venció más el placer que puedo hacer. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón, perdóname. Hoy sé que era tu amiga, pero venció más el placer. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón, perdóname. Mi linda mujer te adoro, porque para mí tú lo eres todo. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón, perdóname. Arrepentido estoy, cariño, tengo mi alma destrozada, dale un alivio. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón, perdóname. Con lágrimas en mis ojos, perdóname, te lo imploro. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón. Perdóname, mi vida no tiene sentido, por favor yo te lo pido. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón, perdóname. Sé que la base de la convivencia es mucho respeto, apoyo y conciencia. Hoy te pido perdón, mi querida mujer, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, te pido perdón, porque te quiero, perdóname. Con lágrimas en mis ojos, de rodillas te lo imploro. Hoy te pido perdón, hoy te pido perdón, hoy te pido perdón. Perdóname, arrepentido estoy, cariño, tengo mi alma destrozada, dale un alivio. Perdóname, arrepentido estoy, cariño, tengo mi alma destrozada. Perdóname, arrepentido estoy, cariño, tengo mi alma destrozada. Gracias por ver el video.